Es la síntesis más grande, más extensa y más detallada que se ha hecho hasta la fecha sobre el estado de la biodiversidad, el estado de los servicios de los ecosistemas que también llamamos las contribuciones de la naturaleza para el bienestar humano a nivel global, a nivel de todo el planeta. Y es por ello que ya tenemos sobre la mesa un documento de casi 2.000 páginas realizado por 500 expertos a nivel mundial de más de 50 países donde se refleja realmente toda la información que los tomadores de decisiones necesitan para saber qué opciones existen a la hora de revertir las tendencias negativas que tenemos hoy en día sobre el estado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.